No, te amo, soy un idiota y te perdí, pero te amo Ya no te dejes salir ni a la esquina, a donde sales tu trae checadito Es como un brujo, no sé qué será, si te casaste ya no eres el mío Tú eres la pieza que hacía falta para complementar Esta extraordinaria tocada ¿Dónde están los dos? Pero un dios ¿A quién se lo darás? Presparte Tú Y nosotros vamos a estrenar esta fiesta ¡Alián! Eres mi loca, eres mi bicho, eres mi sol Tantas cosas me provocas cuando hacemos el amor Su forma de amor me llena del boroto Me hace vibrar un paraíso hermoso No puede ni por caer entre sus granos Hacer el estrago a su labio roto Descarga tu energía Al ritmo impresionante Ya todo está preparado Bocinas a su máximo nivel A la izquierda A la derecha Luces Estás en el puro centro de la diversión Sonido a su máximo nivel auditivo Este es el momento Tu momento Nuestro momento La espera ha terminado Alianza Alianza A5 A ver Mr. Coli Lentamente A hacer día como el fuego Con un toque de veneno alegre Oye a mí Por mi sangre Bella mi corazón Lleno de luz Me llevo a tomar un viaje Con el destino El destino Y el pasaje Eres tú A ver Mr. Coli ¿Quién nos ayuda o qué? Eres tú Bienvenido el amor Bienvenido sos tú Porque cambiaste mi suerte Bienvenido el cariño Que tus ojos me ofrecen Bienvenido a mi vida Glorias de la muerte Grito, grito, grito Colichi ¡Ánimo! Y esto es mis alianzas Voy a meter por mi sangre Grito a mi corazón Lleno de luz Me llevo a tomar un viaje Con el destino Y el pasaje Eres tú Eres tú Eres tú Eres tú Y a las chicas El coro canta Bienvenido el amor Bienvenido sos tú Porque cambiaste mi suerte Bienvenido el cariño Bienvenido por siempre Bienvenido sos tú Porque cambiaste mi suerte Bienvenido el cariño Que tus ojos me ofrecen Bienvenido a mi vida Y hasta la muerte Y hasta la muerte Bienvenido el cariño Hoy en la nación Popón nublado Cantela, cantela, cantela Esticaron la tormenta de bastante Y a ti no podía cancelarlo No te decía faltar, tenerte acariciarte Pero con tus horas anhelando Al dolor que pudiera mirar El destino es tan perfecto, tan exacto Más debí buscarte Yo te besaba con tanta pasión Que de tristeza la noche lloró Que tan extraño caí en mi dolor Pero mi alma no se resistía Si te molesto, discúlpame No tengo ni una duda Pero es una tortura que me daña el corazón Mejor me marcho rumbo a mi fortuna Pidiendo el día de la locura que me llene ilusión Para que siempre sea feliz Después de la tormenta sea Dios Hoy nomás después de la tormenta sigues tú, chiquitita Y aquí en el programa del Valle Pinto Fonica de Música Sigue Alianza para ti Ahora sí, que vivo desde Cepulichi A ver que se ven esas palmitas Palmas, palmas, palmas Arriba, arriba, arriba en la mesa Sí señor, en la casita también La gente en la casita A gozar y a bailar La gente en la casita A la locura que se vea La locura que se vea La locura que se vea No lo juro es que ya no sé quién soy Ahora sí, ahora sí Me hace vibrar un paraíso hermoso Que puede evitar caer entre su lado Y hacer un estremo de su labio rojo La magia ternura tiene sus ojos Me hace vibrar y siempre me ahogo Me haré completamente lo que sentí Qué dulce saber que soy un pobre loco Sigue, sigue la magia, sigue la magia La trayectoria de esta noche, mis amigos No para, no para, señor Señoras y señores, estamos en Pistos Verí que música es un grupo Alianza Y están con nosotros Mis amigos, lo agradecemos de colección para ustedes Solamente vivo aquí, Mr. Culichi Te quiero demasiado Para olvidarte En unas horas Porque me haces daño Porque me haces daño Porque me dejas Ahora Que no me ves muriendo Mi alma se acaba Y no puedo vivir sin calmar Pero no Y no me dejes Necesito sentir de nuevo El fuego de tu pasión Y se vale gritar esta noche Aunque sea lunes ¡Vamos a chingados! ¡Vamos a chingados! ¡Váganse! ¡Váganse! Si eres lo que amo y no acepto que te bañas Te pierdo en la marea y mis lágrimas se acaban Pero no, andale y no me dejes Necesito sentir de nuevo el juego de tu pasión Pero no, no te vayas y no seas cruel por mi corazón Necesito sentir de nuevo el juego de tu pasión Hoy me tocó perder Yo no pude ganar En un dolor en mi alma que conmigo va a acabar En la grata se me fue Por otro me dejó No vuelvo a enamorarme ni a creer en el amor De que sirvió querer nada más Y habría dado el corazón Y solo fui una diversión Para tu alma Como le haré mi soledad No es el mejor que la menta Porque las cosas del amor Te las matan Parece que no Las chicas del coro Porque me ven cantando Parece que no Pero si estoy llorando Si señor Vete rápidamente Fred Vamos a darle con otra para ustedes Y me puse bien Me puse mi soplero, me puse el bandolón Camisa de cuadros como los naqueros La voz de mi caballo, subí por la colina Para llegar al rancho donde vive mi morenita Y yo, 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 me pregunto mi amor Te llamas como te amo yo Y yo, 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 me pregunto mi amor Te llamas como te amo yo Le clave a Tony, oye Ese grito de la chica soltera Y la raza de Pambio Con un ramo de flores Y el grito que a su puerta Salió mi morenita y se veía muy contenta La tomé de la mano y le miré a los ojos Le dije yo te amo y quiero robar tus labios rojos Y yo, 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 te pregunto mi amor Si me llamas como te amo yo Y yo, 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 te pregunto mi amor Y me llamas como te amo yo Y se baila, se baila a bailar, eh Nueva las mesas, haga pista Pisto, perica y música Que vivan los petroleros Que van a lo más profundo Que van buscando el producto A beneficio del mundo Siempre andan en el peligro A diario se están mandando Por eso los petroleros Se nos están acabando Me pican aquí, me pican allá Buscando el petróleo y así lo verán Me buscan aquí, me buscan allá Buscando el producto para la vida Chino, no le piques ahí, chino ¡Ahí! Los petroleros Grande Mazo de Grupo Alianza del disco Y a uno les falta un dedo Y a otro les falta un brazo Y a otro no sé qué gozan Pero llegan hasta abajo No sé qué será del mundo Cuando se acabe el petróleo Por eso los petroleros Por eso los petroleros No dejan de hacer los hoyos Me pican aquí, me pican allá Buscando el producto y así lo verán Me buscan aquí, me buscan allá Buscando el producto para la vida Y a uno les falta un dedo Y a otro les falta un brazo Y a otro no sé qué gozan Pero llegan hasta abajo No sé qué será del mundo Cuando se acabe el petróleo Por eso los petroleros No dejan de hacer los hoyos Me pican aquí, me pican allá Buscando el petróleo y así lo verán Me buscan aquí, me buscan allá Buscando el producto para la vida Me pican aquí, me pican allá Buscando el petróleo y así lo verán Me buscan aquí, me buscan allá Buscando el producto para la vida Andale, no que no bailaban Mr. Colichi Señor, mis amigos, gracias Hoy nomás Para toda la gente que le gusta pisear esta noche Esto es Pisto, Perica y Música Así que agarra su cerveza, su shot y fondo Un saludo para el compañero Tony Saludos compañeros, tanto tiempo Claudia, saludos también Vámonos con la música de Alianza Que me lleve el diablo Que raños me pasa a mí Como dice el público Que quiero llorar gritando Venga, venga, venga Maldito sea tu amor Que suerte me cargó yo Quisiera no haber nacido Pa' qué te fui a conocer Dice Si eres Si un día te fuiste de mí Oye No se oye, no se oye Chale, Chepipi Dice Y hoy vuelves Solamente aquí se lleven los lunes Ya un bienazo Diga Si te perdono pa' qué Si te maldigo que gano Mejor tú sigue feliz Dice Y a mí Grito, grito Hoy Y sobre la trayectoria mis amigos Así como te conocí Vestida de color de rosa Y esto es Grupo Alianza Para toda la gente del Valle Mister Culichi Visto, perica y música Vestida de color de rosa Como flor hermosa Me acercaste a mí Siendo tu sutil encanto Con tu cuerpo santo Y abrazaste a mí Acabas con amor tu cara Como de hermosada Cuando te besé Recuerdo cuando me invitabas A que juguetearas Cuando te cansé A ver, toma la carta Que te besé Vestida de color Vestida de color ? Bonita como caprichosa Como maravillosa en un lago azul Vestida de color rosa Te quiero porque tienes cosas Muchas, muchas cosas Mucho tienes tú Y esto es para ustedes mis amigos Nada conocen, un rinconcito en el cielo Un rinconcito en tu corazón Viste pelique, música Solamente es el culiche La cantamos todos juntos, la recordamos Un rinconcito en el cielo Amiga Muchas, cuando Podría buscarse un rinconcito en el cielo ¿Cómo cantan las chicas del coro aquí? Todas llevan a mí Oye, qué chulada ¡Qué patrón! Voy a buscar Un rinconcito en el cielo Para tenernos Tú y yo Ahora sí, convocan a todos culiche Ese lado, este lado Un rinconcito Ese es el chino Juntos y unidos Los tres llegados Y cuando caiga la noche Quedaré Mi amor Y se va a alegrinar ¡Venga! Los seis Y saludcita Que no falte la salud Comparito César Hoy nomás Y cómo no pistear con estos temas Temas que dan sed Música ¡Muchas amigos! Gracias El aplauso bonito Oye, qué bárbaro Y seguimos Seguimos más con la música De Grupo Alianza Están Están aquí En la casa de Pisto Feliz tu música Y se baile o bailar ¡Eh! 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 Tengo a llorar Y no se falta que me digas El porro que les doy yo Sabe que lo quieres Quieres toda tu vida Pues me cuentas Y te refieres a él Como si fuera tu máximo Que el amor te ha cegado Te ha cegado Como a mí No soy como tú Y yo todavía en el deseo No poder Tenerme en mi voz A esa mujer Que para mí es el amor Y que por suerte Solo me puede ver Y tú le llorarás a él Mientras yo lloro ¡Corre! Adriana, a ver si es verdad ¡Canta! ¡Oh! Yo sé Te enamoraste Y que no No puede quererte Pero dime ¿Por qué? No te fijas en mi que te he querido Siempre Te veo llorar Y solo puedo esperar Y solo puedo esperar A que por fin te des cuenta Que el corazón que te llama Es el mío Y no es de Y no para Venga Y aquí en Pistoferi Que música compara Quiero adorarnos por todos A ver si me vas a acercar o no Tengo tiempo de esperarte Y es lo que daña mi corazón He pensado ya Fuerte y chiquiarte Para que me digas ¿Qué pasó? Si me haces más Acaso duchar Guerra de golpe En mi ilusión Sabes que te necesito Por eso es que me haces Dejaré como estoy Eres lo que siempre soñaba Y una mujer Perfecta de mi corazón Sé que no voy a hacer Que te hagas Muchas ilusiones Por tu amor Pero debo Ya estoy preparado Si acaso tú me dices Que no Oye como lo hace mi corazón Porque no le dices Que si mi amor Tiene una manera De palpitar Que es muy difícil De controlar Oye como lo hace mi corazón Me estás pidiendo Una razón Sabes que eres Tu su felicidad Por eso es que No puedes esperar más ¡El cenito de la chica Sordera! Ándale los ritmos y sabor Ándale Ahora sí, para toda la gente que está en esta noche Con los vasitos arriba, ya se la saben, ya la conocen Se llama barajla de oro Hoy Voy a jugarme un amor, con una baraja de oro Y si la gano ya estuvo, y si la pierdo ni moro Porque yo soy de los hombres Que cuando pierdo no lloro Las mujeres son barajas, ya que saber barajear Vas a ver cuál es la tuya, no es la que vas a apostar Yo ya después te he perdido Quiero volver a jugar A ver si amigos se la saben Y si juegas Porque no les Esperando a Apareció Dispense mi buen amigo Oye Y estos temas y cómo olvidarlos Estas son puras pinches canciones para pincear Para todas las personas que traen la garganta seca Aquí está Grupo Alianza Cuántos temas tengo Que robar en mi beso Y de mi ser hijo Aunque te deseo Sé que tú te sientes La vida del cielo Y dices que ni sueño Como es Como caer Ándale Ándale Y entonces cuando dices Que me tira el suelo Cuando te olvidas Rona con los dedos Sé que no estás lechías De madera o de hielo Y tardío temprano Me miras Y es que tú te sientes tocada Dices y presumes que me estoy muriendo Estás como quieres de pieza a cabeza Y no se midió La naturaleza con tanta belleza Que en ti reunió A mí A mí no me importa Soy buena Pero estoy seguro Que tarde o temprano Me darás No, Adrián Es cuando me hace rico Oigo que te explica Tu respiración Y estas que te pelas ¡Griiii! ¡Sóportada, culichi! ¡Griiii! 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 ¡Eso dolió, eso dolió, eso dolió! ¡Eso dolió, eso dolió! Te dirás Yo también te quiero Y es que tú te sientes tocada ¡Vengase! Dices y presumes que me estoy muriendo Estás como quieres de pieza a cabeza Y no se midió La naturaleza con tanta belleza En mi reunión En mi reunión A mí no me importa Si vuelo Pero estoy seguro Que tarde o temprano Me darás ¡Vengase! ¡Vengase! Con doña acero Y con fuego que se agita Tu respiración Y estas que te pelas ¡Vengase! 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 Como una simple mostrar Que te despegue de sinceridad Te contaste todo Lo que pasó en tu vida Y sin pensarlo poco a poco Te fui queriendo Te enamoré de ti Te enamoré de ti Te enamoré de ti Por ser parte de mí existí Porque yo era mío Y yo era de ti Éramos un domingo Todos los sonreían Inlacionados prometimos Amor eterno Pero no soy feliz Ya no estás aquí ¿Y cómo es? Dice ¿Dónde? ¿En dónde te has? ¿Por qué te has olvidado, patrón? Te lo prometido ¿Dónde estás? ¿En qué te he faltado? Me siento pronto al peor de los dos Por olvidado Dime dónde estás ¡Ese grito a la chica soltera! ¡Ese grito a la chica soltera! Yo era de ti, éramos todos los mismos, todos los sonreían Ilusionados prometimos amor eterno Pero no sé feliz, ya nos da sabía ¿Dónde? ¿En dónde te has metido? ¿Por qué te has olvidado, doctor? De lo prometido ¿Dónde estás? ¿En qué te he faltado? ¿No te asunto como el peor de los dos? Pobre olvidador ¿Dónde quedo tu sinceridad? ¿En qué crees si hay alguien más? Quiero saber si volví el amor, por favor Dime dónde estás, ¿en dónde te has metido? ¿Por qué te has olvidado, doctor? De lo prometido ¿Dónde estás? ¿En qué te he faltado? Me siento como el peor de los dos, pobre olvidador Dime dónde estás ¿Cómo se grita el Mr. Culichi? Mis amigos, esta alianza de I5 ¿Ya? ¿Dónde está el Petra? Ahora sí se goza, se goza Goza, goza, gozale Y se toma también, saludita de la buena, mis amigos Este lunes, después se brime música De Pedrito A toda la banda, amigos No lo damos No paramos Sigue La magia Dale Porque recordar y volver a vivir, hijo Y para eso está aquí Alianza Siempre me pegando Me mando al día Y jamás pensé que me enamoraría Algún día Se está morirme porque no llegabas El amor sincero que siempre esperaba Y deseaba Y deseaba Pero llegaste tú de repente y no confía Formaste por completo todo el rumbo de mi vida Y llegó el amor Y sé ¿Y cómo? Arrastrando con todo a su paso Se llevó mis penas y fracasos Y llegó el amor Y lo planquiste tú No te vayas nunca de mi lado Porque al fin de mi vida estoy Enamorado Dice hasta morirme porque no llegabas El amor sincero que siempre esperaba Y deseaba Pero llegaste tú de repente y tan sencilla Formaste por completo todo el rumbo de mi vida Y llegó el amor Y como un huracán Arrastrando con todo a su paso Se llevó mis penas y fracasos Y llegó el amor Y lo trajiste tú No te vayas nunca de mi lado Porque al fin de mi vida estoy Enamorado Oye Oye Esa es para todos los hombres, compañero A todos los mandilones de esta noche para ustedes Yo soy hombre, pero no soy mandilón Yo sí, compañero Amorado Grupo Alianza para ti Búscala en YouTube El Mandilón ¿Qué fue lo que te pasó? Te verás como has cambiado Te volviste mandilón Un marido regaleado No tienes que soportar La burla de tus amigos Es el haber reído Pero si tú lo has querido Ya no te dejas salir a la esquina ¿A dónde sales? Te va encerradito Es como un grupo No sé qué será ¿Y en qué te casas? No puedes olvidar Tu mujercita de nena se pasa A lo de plano Depende el amor Queda feliz que te haya encantado Como una muchacha Le dices adiós Te da fringos Te cachetean Pero tú dices que es por amor Porque su celos Que te trae bien fringos Te trae chica de Oye, esa es la razón Te da fringos Te cachetean Pero tú dices que es por amor Porque su celos Que te trae bien fringos Te trae chica de Oye, esa es la razón Ándale Mandilón y mandilona Ándale Y señor Si es en vivo compadre Ándale bonito ¿Dónde está la Tu voz ¿Dónde está mi amor? De las naves Extraño su calor Su risa como el sol Las tardes que pasé Soñando entre su amor La quiero La quiero La quiero ¿Dónde está los besos? 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 La chacha me dijo ni más, él era con toda el alma que dejara Ni más no tenía razón, la chía ya se pareció Y la mujer es delicada como una flor, la lástima es deslocarla si no es con amor Ni más tenía razón, la chacha ya se pareció Por despidarla se fue de casa, me abandonó Y al recordarla debo ir a rimar con el sol estoy Por despidarla se fue de casa, me abandonó Y al recordarla debo ir a rimar con el sol estoy Y al recordarla debo ir a rimar con el sol, la chacha ya se pareció Y al recordarla debo ir a rimar con el sol, la chacha ya se pareció Ni más no tenía razón, la chacha ya se pareció Y al recordarla debo ir a rimar con el sol, la chacha ya se pareció Y al recordarla debo ir a rimar con el sol, la chacha ya se pareció Y al recordarla debo ir a rimar con el sol, la chacha ya se pareció Y al recordarla debo ir a rimar con el sol, la chacha ya se pareció Y al recordarla debo ir a rimar con el sol, la chacha ya se pareció Y al recordarla debo ir a rimar con el sol, la chacha ya se pareció Y al recordarla debo ir a rimar con el sol, la chacha ya se pareció Y al recordarla debo ir a rimar con el sol, la chacha ya se pareció Y al recordarla debo ir a rimar con el sol, la chacha ya se pareció Y al recordarla debo ir a rimar con el sol, la chacha ya se pareció Y al recordarla debo ir a rimar con el sol, la chacha ya se pareció Son cosas del corazón Te prometí no llorar Jure que te olvidaría Si no te quieres quedar Comprenderé tu partida Con gusto del corazón Y el corazón no se mata Aunque se llegó la hora Me duele que te vayas Si el amor empieza El amor se acaba Que no me quieras Lo que se apagó la llama Al marchar y te me dejas Llorando de dolor Perdón no que no me quieras Son cosas del corazón Andale mis amigos Discusiva solamente aquí Visto, brinca de música ¿Dónde pasa lo inesperado? Lo improvisado Te ama cosas del corazón Mis amigos búsquenla muy pronto En las redes sociales Prado Music Group Señor Gracia Mis amigos Oye Pues no más queda Más que darle las gracias De mis compadres Por aventarse ese chingadazo Exclusivo aquí He visto Perico y música Y lo dejamos Pero que sí Con más de su música Y no presuras Más que la gente Para que no le dedicara Y de mi propia mano La canción que había Que la radio cantara Dijo así Siempre en mi corazón Florecer La primera ilusión Y dijo que pensaba En él con un suspiro Cuando la escuchaba ¿Cómo, cómo, cómo? Y pensé cantar con ella Al ver a la dulce vez enamorada Y dijo que pensaba En él con un suspiro Cuando la escuchaba Y pensé cantar con ella Al ver a la dulce vez enamorada Y señor dulcemente enamorada Se baila, se baila, se baila Y se canta por todo su lichis Y se baila, se baila, se baila Y 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 es que a tu piel, no me enteras de otro amor como aquel Y dijo que pensaba en él con un suspiro cuando la escuchaba Y empecé a cantar con ella al ver en la dulce me enamoraba Y dijo que pensaba en él con un suspiro cuando la escuchaba Y empecé a cantar con ella al ver en la dulce me enamoraba No sé qué me está pasando, hubo un cambio en mi vivir Las mañanas son distintas desde aquel triste partir Hay un reloj que está marcando un minuto más sin ti Y en cada vuelta que estarán me dice que no estás aquí Si acaso me escurrías, dieron estas tristecis por mí Que conserves siempre, mi sonrisa que me hizo feliz Te llevo conmigo, muchas noches rezaré por ti Ya que muchas veces rezaste por mí Que Dios te bendiga Si, ese grito, amor Y señor, ahora sí, se baila, se baila, se baila, si bonito Y voy por la calle de la mano Platicando con mi amor Y voy recordando cosas serias Que me pueden suceder Ella me pregunta ¿Hasta cuándo nos iremos a cantar? Pero yo le contesto Que soy pobre Que me tiene que esperar Y no tengo que No tengo dinero Lo único que tengo es amor para dar Y así tú me quieres Te puedo querer Pero si no quieres Ni modo que hacer No, no tengo dinero Ni nada que dar Lo único que tengo es amor para dar Y así tú me quieres Te puedo querer Pero si no quieres Ni modo que hacer Y si no hay billete Puro corazón Yo sé que a mi lado Tú te sientes Tú te sientes Pero mucho, mucho, muy feliz Y sé Que al decirte Que soy pobre No vuelves a sonreír Yo quisiera Yo quisiera Yo quisiera tener todo Y ponerlo a tus pies Pero yo nací pobre Y es por eso Que me tienes que querer No tengo dinero No tengo dinero Lo único que tengo es amor para dar Y así tú me quieres Te puedo querer Pero si no quieres Ni modo que hacer No, no tengo dinero Ni nada que dar Lo único que tengo es amor para dar Y así tú me quieres Te puedo querer Si no quieres Ni modo que hacer Palmas arriba 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 Culichi Andale Aunque no Dale compadito Se baila Se baila Solo 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 Mis amigos La cantamos La bailamos Dice Palmas Palmas Arriba 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 Me gusta Porco que La cantana Me gusta Tu mirada Insinual Me gusta Todo lo Que llevas puesto Y con tu bella forma De mirar Me gusta Ver como Me vuela el pelo Cuando vas caminando Por la calle Tu ritmo Arriba Se quema Con el viento dándome valor para acompañarte Me gustas por coger, caña el taller Y como eres, me gustas por Cuando pillen los ojos Haces que pierda la cosa Y te admira, está ahorita la gente Diga que de límite se te sube la mente Tienes cara de ti, ni figura de mí Que de todo el barrio tú eres la más bonita Y me gustas por coger, caña el taller Me gustas por Con toquilla en los ojos Haces que pierda Vámonos Y se goza mis amigos Solamente aquí los lunes Este es el ambiente que se vive En pistoferica y música Hoy Me gustas por coger, caña el taller Me gusta tu mirada, insinuando Me gusta todo lo que llevas puesto Y con tu bella forma de meñar Me gusta ver como te vuela el pecho Cuando vas caminando por la calle Báilale, báilale, báilale Como te quedo con el viento Y tú a tu me va a dar para Me acompañarte Me gustas por coger, caña el taller Me gustas por Ándale Cuando pillen los ojos Haces que Me gusta que te admire Todita la gente Diga que eres linda Y sientes su vename Y buscar Tu figura divina Para recorrer la marconita Y me Concoque Y me gusta Así Cuando pillen los ojos Haces que pierda la cabeza Pero cuando pillen los ojos Haces que pierda la cabeza El aplauso, el grito El aplauso, el grito Que linda está la mañana En que vengo a saludarte Venimos todos con gusto Y placer a felicitarte El día en que usted nació Nacieron todas las flores Y en la fila del gautismo Cantaron los ruiseñores Y ya viene amaneciendo Y a la luz Del día nos dio Levantece de mañana Mira que ya amaneció Eso ¡Eso! 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 Oye, me encanta Todo el pinche ruedazo Que está haciendo la raza activada ¿Cómo andan enganchados ahorita En este momento Compares, toda la racita ¡Qué chulada! Así quisiera andar yo ¡Compares! Llegó la El momento del Shot, shot, shot ¿Qué le pasa? Oye Ya se habían tardado Ya se habían tardado Eh, compadre Te estás llevando a la noche Te estás llevando a la noche Compadre Compadre ¿Quién se avienta? Dice que vayas wey Que vayas Que vayas ¿Van para allá? Sí A ver A ver Es que sí Un saludo para la 15 Eh Es la segunda vez La segunda parte Viene mi compadre Para acá Compadre Echale Eh Ya sabes compadre Nomás ahí Sí Con las chiches ¡Ora! Epa Era Dejado que eres Dejado que eres Mañoso Ahí está mi compadre ¿Quién más? ¿Quién más falta? ¿Quién dijo yo? ¿Quién dijo yo? Compadre ¿Quién acá? Solo ¿Quién dijo yo? ¿Quién dijo yo? Fíjense Acá está la cámara Solo compadre Usted es normal de corte Y le cortamos Fondo 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 compadre Fondo 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 Ahí está mi compadre ¿A qué lado compadre? ¿Quién ahí? ¿A qué lado? Dice que allá compadre Allá atrás Allá atrás Ahí va Ahí va Esto es Pisto Perique Música Y así se vive Desde Mr. Culichi ¿Quién es? ¡Ay! ¡Cumpleaños! ¡Cumpleaños! Ya nomás Corté y le corto Ahí va No sé si se alcanza a ver La cámara Ahí va Ahora 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 No lo trates de Oye Señores No me trates de engañar Señores esto Sé que tú tienes a otra Miami Quiero decirle que somos presentes ¿Para qué? ¿Para qué? Quiero decirles que estamos presente Estamos presentes aquí en Pistoferica y Música Y es un pinche orgasmo musical Que el Grupo Alianza está acompañándonos Con toda su gente aquí con nosotros Señores, salud a todos los que están pisteando Y a todos los aquí presentes Aquí, aquí no nos rejamos Y les dejamos más con la música de Alianza ¡Fondo! ¡Fondo! Mis amigos Después del trago Después del trago Nos entra el sentimiento Así que fuerte no soy Dices que te vas porque ya no soportas Tomar la soledad Y yo no soy romántico como cuando Te desea conquistar Y esta la cantamos todos juntos como himno Que me olvidé de los pequeños detalles Que te hacían vibrar ¡Dice fuerte! Que me rodee una armadura de acero difícil de... ¡Oye! Sé que es verdad todo lo que estás diciendo No lo puedo negar No lo puedo negar Y me lastima lo profundo del alma Que tú quieras terminar Vinen de loca al sentirte segura No supo valorar Todo el amor que tú me das Me arrepiento, creo que voy a llorar Y cómo se siente el sentimiento Y la verdad Como viejo tiempo, venga Mi voz se quiebra, está temblando de miedo Si tú te vas y me quedaré muerto en vida Mi mundo se acabará Sería imposible para mí existir Sin tu amor, sin tu cara ¡Ay, chiquetita, venga! Te he arrepentido de todos mis errores Te suplico, por favor Que no me odies y que no me abandones ¡Como dice, pero! ¡Señores! ¡Esto es Grupo Alianza! Están aquí en la casa de Pisto, Federica ¡Pisto, Federica y Música! ¡Suscríbete al canal! 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 Converte de mis sueños y que vivas en ellos siempre, siempre No tengo otra cosa que te pueda dar de mi vida Mi mundo lleno de fantasías, lleno de aventuras y de cosas bonitas Solo quédeme, quédeme, quédeme y te daré mi corazón y mi vida Solo quédeme, 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 te curaré y me curarán las heridas Solo quédeme, quédeme, quédeme y te daré mi corazón y mi vida Solo quédeme, 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 te curaré y me curarán las heridas Y si me quieres, me prometo estaré con la vida contigo ¡Vámonos, que bonito Héctor! ¡Representando City Taxi Service! Me compara Héctor, patrocinador oficial de Pinto Feri Que música se hace presente el viejo Déjame tomarte de la mano, quédeme y caminar contigo Y contarte de mis sueños y que vivas en ellos siempre, siempre Solo quédeme, 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 quédeme y te daré mi corazón y mi vida Solo quédeme, quédeme, quédeme y te daré mi corazón y mi vida Solo quédeme, 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 te curaré y me curarán las heridas Y si me quieres no prometo estaré, ganar la vida contigo ¿Qué sería de mi vida? Dice, si tú me dejaras ¿Qué sería de mi vida? Si tú te marechiaras ¿Qué sería de mi vida? Amorcito de mi alma Yo te juro que todo para mí terminará Se ve en China hasta el cuerpo, nada mal de pensarlo Sin tus besos en mi cielo, no podría suplicarlo Si naciste mi vida para que yo te amara Te amaré hasta la muerte, aunque me condenaras Hasta la miel amarga, cuando el amor, cuando se apaga el fuego, se nos congela el alma Por eso tengo miedo que tú de mí te vayas, el día que tú me olvides Oye, ¿qué sentimiento esta noche? Oye Se me en China es el cuerpo Algo trae una atorada ahí adentro, viejo Un beso en mi cielo Ya la conoce Oye, hoy nomás compadre Y saludcita para todos Fondo Y nos vamos hasta la Guayacán Solo vaya la raza de Río Bravo Se le flaco Me compadre Freddy Canales Cuántas veces te dije llorando No juegues conmigo Ni me eches de mentira Esto es para toda la gente dolida esta noche compadre Oye Porque vas a quedarte en culichi Tirada y perdida Vendiendo el Oye compadre, ¿vienes orinada o qué? Se está poniendo bueno, se está poniendo bueno Yo te dije Piensa en lo que dices No ves que la vida es como un columpio Cuando subes se siente bonito Pero cuando bajas eso duele mucho La gente de Silicon Valley Dice, dice, dice Y a los No se oye No se oye, no se oye Hoy te encuentras perdida Y yo Amigos, qué chulada, dice Quiero adiós Que tu cuerpo se seque Y que Y que Y que de repente Ay, ay, ay Oye ¿Cómo andas? Es el Adrián Barbosa Me regaña Sele Sele Dice No es que tenga Yo odio contigo Ni quiera desearte Ni a tu mala suerte Pero si Pero si Viviría agradecido Si en estos momentos Te lleva a la muerte Chuy Chuy, cántale Chuy Y dice Y a los Oye Hoy te encuentras perdida Vendiendo tu vida Feliz Dice Dice Adrián Barbosa Quiero adiós Que tu cuerpo se seque Y que de repente Ya están cantando los gaños Yo no sé qué hora será Ya vamos Ya vamos A levantarnos Arnoldo le dice a Juan Son tres horas A Reynosa El de General Terán En la brecha del de cerro A las tres de la mañana Dejaron la camioneta encargada de naranjas En medio de aquella fruta llevaba la carga blanca En Reynosa descargaron en casa articular Y al teléfono del Fénix uno de ellos va a llamar Para la ciudad de misión donde la iban a entregar Mis amigos de Culichi ya saben el número o no ¿Cómo es el número? ¿Número qué? Número La operadora marcaba y un agente federal Discretamente observaba Reynosa enseñe a la dama Que captará lo que hablará Mis amigos, el ritmo de corrido para ustedes esta noche ¿Cómo está la gente del Culichi, Mr. Culichi? El grito de la gente que está pisteando esta noche Esta es para todas las mujeres valientes, mis amigos Ya la conocen, el corrido de catálogo se llama Laurita, Laurita Garza Laurita mató a su novio Laurita mató a su novio Porque ella no la quería Y con ocho iba a casarse Dice Lo más Hoy ¡Sí, señor! Hallaron dos cuerpos muertos Al fondo de una parcela Uno era el débil yo guerra El prometido de estela El otro el... Ahora sí ¡Vamos, vamos! ¡Sentimiento! ¡Dice! ¡Dice! ¡La! No sabía que estaba armada Y su muerte muy cerquita En la bolsa de su abrigo Sacó una bolsa chiquita Con ella le dio suspiro Luego chupó la bolsita ¡Ai, ai, ai, ai! Oye, compadre Fred Están pegando, güey Viejo No toma porque no quiere O le pega ¡Ah, no! ¡Ai, no! ¡Ai, no! ¡Ai, no! ¡Ai, no! ¡Que se ganche, Fred! ¡Están pegando! ¡Ai, no! ¡Ai, no! ¡Ai, no! ¡Ai, no! Solo en el mundo ¡Échale, échale, échale! Solo, solo en el mundo vagando Y no me importa Si algún día me muero Nada más que me entierren cantando He pasado mi vida rodando He pasado mi vida tomando Se los juro que di hoy en adelante Me verán nada más tomando Un día voy a ver Y voy a entregar Un día voy pa' arriba Y nada me importa El día es Señoras y señores se querían enganchar Pues esta es la pinche noche Y con quién más Con Grupo Alianza que está en la casa En la casa de Pisto, Periqui, Música Dice Clavado en mí Como tú clavaste en mi corazón Esos dragos Que tomo yo Son pura tristeza Y son Y son Te fuiste No sé por qué Yo sé que me querías Y sé que me adorabas Por si acaso quieres regresar Te voy a esperar Te voy a esperar Mis amigos Ya saben esta canción Ya saben la frase La cantamos Tragos de amargo Oye Son tragos amargos o no Que no me hacen Y me siento Y hasta me pon 100% en vivo para ustedes Solamente aquí en Pisto, Periqui, Música El mejor lugar Lunes Mr. Culichi ¿Dónde más, viejo? Mentiste siempre Al jurarme Que me amabas Igual que todas Te borraste De mi amor Cosas de siempre Por mi amargo Sufrimiento Un día con otro Tú también Vas a llorar Estoy muy triste Porque tengo Que marcharme Lejos, muy lejos Tú también Vas a llorar Recuerdos Recuerdos Tristes Son los que Llevo en el alma Ella no me ama Y yo no Puedo olvidarla Oído santo Cómo duele Recordarlo Un día con otro Tú también Vas a llorar Sí, señor Mis amigos Le dejamos con la última rola De la noche A toda la gente Que os lo acompañó Pisto, Periqui, Música Mis amigos Todos los lunes Todos lunes aquí En Mr. Culichi Y también Los jueves Son jueves De chicos bien Jueves de chicos Bien, compadre Pero los lunes Son de qué Pisto, Periqui Y Música Aquí en Mr. Culichi Con la última Yo siento que todos Tenemos un Pisto, Periqui Y Música Adentro Muchos nos han criticado Porque agarramos el pedo Pero quién chingado No agarra el pedo En su casa, compadre No, pues imagínate Y se pone hasta atrás Como nosotros Ufa ¿Verdad? Todos Tenemos un Pisto, Periqui Música Les queremos agradecer De todo corazón Que nos estén acompañando Hoy En Pisto, Periqui Música Bien agradecidos, viejo Y así es, compadre Nos vemos el próximo lunes Se quedan con esta melodía De Grupo Alianza Y no se les olvide Tenemos cita El próximo lunes Porque viene la posada, compadre Viejo Se viene Se viene algo bueno Como el día de hoy Hoy Hicimos historia Y lo hicimos Junto con Alianza Que estuvieron en la casa De Pisto, Periqui Música Mis amigos Ya la conoces La vas a escuchar Ya te la sabes Así que también la miras Y ya la ves Mis amigos La grabación es para ustedes Próximamente Búsquenla en YouTube En Prova Music Se llama Ya ves Alianza Alianza Con el nuevo amor Y después Es cuando me olvidé Me olvidé Y ahora tú Quieres quedarte aquí Pero ya lo ves Estoy mejor sin ti Ya ves Ya ves Ya ves que fue fácil Encontrar un amor Que me diera la calma Que tu amor no me dio Ya ves que fue fácil En quien me hielo Deja que la vida Siga su rumbo Y busca otro amor Y busca otro amor Ya ves, ya ves mi alma Eh, esa alianza Dije que la vida Siguiera su rumbo Ya ves Ya ves Y me encontré Un nuevo amor Y después Es cuando me olvidé Me olvidé Y ahora tú Quieres quedarte aquí Pero ya lo ves Estoy mejor sin ti Ya ves Ya ves Ya ves que fue fácil Encontrar un amor Que me diera la calma Que tu amor no me dio Ya ves que fue fácil Entiendemelo Deja que la vida Siga su rumbo Y busca otro amor Ahora sí Ya ves que Ya ves que fue fácil Encontrar un amor Que me diera la calma Que tu amor no me dio Ya ves que fue fácil Entiendemelo Deja que la vida Siga su rumbo Y busca otro amor Y busca otro amor Y busca otro amor Y busca otro amor Mis amigos Era la última Pero era puro pedo Para la gente enamorada Visto, perica de música Aquí es pura información Aquí es puro amor Y puro sentimiento Mis amigos Órale, Adrián Ándale 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 Te digo bailando Bailando No sé qué me está pasando Que me estoy enamorando De ti, de ti Con la serpita lo llido Te digo que pienso en ti Y cada vez que te miro Me enamoro más de ti De ti, de ti Estás tan hermosa Todo eso y mil cosas Quería sacarme esto dentro de mi corazón Desde no tengo la mirada Más o menos Y lo que sientes por mí Y aunque tú no digas nada Me enamoro más de ti Me enamoro más de ti De ti, de ti Más o menos Más o menos Y así cerramos noche Mis amigos Muchísimas gracias A toda la gente que nos acompañó El mejor programa del baile El mejor programa del baile ¿Viste pelique de música? Es tan hermosa Tan hermosa Todo eso y mil cosas Quería sacarme esto dentro de mi corazón Que te noten las miradas Dos, tres Y lo que sientes por mí Y aunque tú no digas nada Me enamoro más de ti De ti, de ti Me enamoro más de ti Y nos vemos en la próxima el próximo lunes aquí en el Chocolici Vista Perica Música no se lo puede perder esto fue Alianza con permiso y muchas gracias 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 Aurea Jungle 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 Uriah Janku Uriah Janku Uriah Janku Audio Jungle Uriah Janku 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 Uriah Janku